Los supaleños podrán aprovechar la visita de la municipalidad a sus comunidades para gestionar trámites o consultas a través del programa La Muni hasta su comunidad. Este jueves 21 de septiembre se ubicarán en la Asada de Vijagua y el viernes 22 de septiembre en el Salón Comunal de Colonia Punta Arenas. Los contribuyentes podrán realizar exoneraciones, declaraciones, consultas generales, actualización de datos, arreglo de pagos, estado de cuenta, pagos, constancias de estados tributarios, solicitud de uso de suelo, entre otros. El horario de atención será de 9 de la mañana a 2 de la tarde.